Esa noche la luna era de plata Eran las once, once horas exactas Mis latidos, el cora que compacta Su hermoso brillo entrando por la ventana Las luciernos y celestes decoraban la noche Sus ojos eran dos pozos azules Se sentía el tambor de su pecho Y su mirada que me sube a las nubes No entiendo yo, no entiendes tú Solo en silencio hablan nuestras miradas No entiendo yo, no entiendo yo, no entiendo yo Tengo miles de dudas Hay miles de preguntas Te pido disculpas Yo sé que es mi culpa Hay personas rotas Hay personas juntas Siempre en mí lo notas En mí nada se oculta Las luciernos y celestes decoraban la noche Sus ojos eran dos pozos azules Se sentía el tambor de su pecho Y su mirada que me sube a las nubes Y su mirada que me sube a las nubes Y su mirada que me sube a las nubes Y su mirada que me sube a las nubes Yo no lo sé, quiero saber Quiero saber, quiero saber que es lo que sientes Con esa actitud, con esa actitud Cántate mi ser, cántate mi ser No te mentiré, no te mentiré Yo me enamoré de ti, 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 me enamoré De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, me enamoré Puedo amarte en silencio, puedo emocionarme en silencio Pero no puedo privarme de enseñarte lo que siento Esto es para ti, esto es mi amor Postada T-R-V Doble R Records Para ti